bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a una guía de misión secundaria hoy día vamos a hacer la misión secundaria terror nocturno para lo cual tenemos que llegar a un rancho así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver tenemos que llegar hasta el rancho del pantano siempre los ranchos están llenos de misiones interesantes y en esta oportunidad no es la excepción a ver yo dando vuelta por ahí ya complete la misión así que aquí simplemente les voy a enseñar qué es lo que deberían hacer y principalmente cómo se activa cuando nos vamos hacia un lado hacia un costado del rancho vemos que hay un muchacho que está mirando a lo lejos de hecho a ese pozo que se ve ahí y se ven unos maldulos al fondo dice que no vengan aquí a un cliente te aconsejo que no te acerques al bosque que hay detrás aunque haya salido el sol es peligroso un monstruo que da mucho miedo montó hay un campamento con sus amiguitos resulta fatal para el negocio pero eso no es todo por su culpa no puedo ni pisar el pozo que tanto me costó construir aunque eso no es lo de menos porque ya construí uno por ahí pero lo que me preocupa es que ese monstruo grandulón o alguno de sus amigos vengan al rancho tengo tanto miedo que no puedo ni dormir bueno aquí estoy diciendo que ya lo derroté como dices que el monstruo grandote se fue lo empan tú lo empataste increíble ya decía que hacía tiempo que no se ronda por aquí muchas veces por ocuparte de él estaba tan asustado aunque soy un niño y no tengo dinero para darte pero eres miembro del programa de puntos verdad pues toma dos puntos de recompensa muchas gracias ahora ya podría recibir a los clientes con toda tranquilidad gracias mil ok ahí está terror nocturno misión secundaria dice derrotaste al móvil que apareció cerca del rancho del pantano y me iba por fin podrá volver a dormir tranquilo por las noches a ver porque llegué a esta misión de la nada yo estaba lo más bien de pana matando gente por aquí saber matando malos por aquí y claro llegué a esta zona ya van a ver dónde están los monstruos es aquí y claro habían cuatro monstruos pero al momento que yo vine a pelear uno simplemente huyó como un cobarde yo dije qué pasó aquí y claro él es el famoso monstruo del cual niño está preocupado y huye pero yo yo lo mate aquí claro ya llegó la luna carmesí y por ende los monstruos reviven pero el monstruo famoso que había escapado no revivió aún así sus amigos sí y así que yo voy a mirar contra ellos aquí es lo que usted es un ejemplo que tienen que haber hecho estoy perdiendo vidas con esta arma ahí está por acá nos queda solamente el muchacho de ahí a lo mató mi amigo perfecto se dan cuenta que ustedes lo tenían que haber matado o ahuyentado y con eso ya hubieran vuelto a hablar con el niño y listo hubieran obtenido esta misión y los puntitos vamos a ingresar al pozo que hizo me pilló una rana mire y bueno estos pozos y otra rana ando en busca de ranas así que cuando pilló rana las agarro inmediatamente me acaba de dar cuenta que este pozo no tiene escaleras o no no sé qué tanto sirve hay una bomba ahí no me equivoqué me equivoqué hay una bomba ahí dije me para acá muy bien bueno al fondo a la niña sé que me dice que cuente los pozos todavía me quedan así que todavía no hago esa misión pero ya que estoy aquí recojamos todo lo que nos sirve vea al fondo más ranas perfecto así se mueren y así no se me escapa ahí está la tercera y bueno la misión era más que nada eso me cuando la la vi terror nocturno claro yo pensé que ya tenía que hacer esta misión de noche no en realidad simplemente fue darle de coña a los monstruos que asustaban de noche ahora ya el niño ya no está aquí y ahí muerto del miedo sino que debería estar atendiendo por acá en el rancho rancho que también ya hice la misión de la foto así que ahí está muy guapa muy bien eso que perfecta y también lo hice y bueno yo creo que con eso va a empezar a dejar el vídeo me doy cuenta de que el niño simplemente se fue yo pensé que el niño iba a estar trabajando a no está aquí qué pasó que por qué estás parado aquí dro gracias a ti el horrible monstruo desapareció al fin seré capaz de relajarme ojalá hubiera podido contar con mis hermanos ok no no es ok eso quizá lo hagamos en otro vídeo no en este amigo no en este y esto que están así que no te quedan haciendo que esté hey hola estás de viaje me encontré con un par tipo muy raros en el rancho del bosque que está al norte de aquí en la región del y me pidieron que buscar a un misterioso ser que habita las cuevas llamado fantasma pero no sé las cuevas están muy oscuras y quién sabe que puede asechar en su interior en el caso que esos dos tipos se largaron del rancho del bosque y ahora estoy pensando qué hacer después de mucho vagar sin rumbo pensando qué haría en mi vida a que de aquí si he sobrevivido durante tanto tiempo es porque soy precavido y no quiero que mi suerte cambia ahora creo que renunciaré a la promesa de obtener una buena recompensa me irá mucho mejor si me quedo aquí y tú qué ocurre tengo que marcharme a la aldea que carica a investigar las ruinas ah amigo no ya ya tengo esa información así que puedes quedarte aquí tranquilo aquí tenemos un par de gallinas y aquí tenemos a mis amigos los músicos los cuales me van a ayudar a llegar a los 8 minutos de vídeo porque yo me voy a quedar aquí con esta música de fondo si llegaste hasta acá y este vídeo te ayudó evidentemente me puedes ayudar tú dejando un me gusta que eso se agradece bastante también recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita así que tú te avisas cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decirme de despedir nos vemos en la próxima adiosito amigos míos adiosito 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 Gracias por ver el video.